¡Una más! Mirar a cómo se siente Ay, que se siente caliente Mirar a cómo se siente Ay, que se siente caliente La gota está buena, es pa' ver mi pala Y dime si no estás certera Yo te quisiera probar Nos vamos a tomar de tequila Ya no te vamos a limpiar El regativo es mi bandera La otra y sale de mi santa Un chupito pa' aquí, un chupito pa' acá La noche es así, no para de bailar La música pa' sí a la hora de hablar Lo que tiene crecimiento es un poco sin igual Dime, mano, ¿qué tú quieres ahora? La soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Mirar a cómo se siente Ay, que se siente caliente Mirar a cómo se siente Ay, que se siente caliente Ay, que se siente caliente Y yo bebé Y bailar Y dime si no estás certera Yo te quisiera probar Nos vamos a tomar de tequila Ya no te vamos a limpiar El rega Y me encamela La mi santa de ventana Tranquila Y tú quieres Se pone y se activa Y sube la adrenalina Se ve el ritmo que la motiva No le pare, vive la vida Baby Como te mueves tan sexy, girl Y una mujer es la que una mía Soy silencio Y no me diga Ni coincidió Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Mirar a cómo se siente Ay, que se siente caliente Mirar a cómo se siente Ay, que se siente caliente La quieta está buena, el pa' ver y pa' bailar, que dime si tú estás solera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila y la cancha, vamos a limpiar Tenemos que ganar un vibrating candela en lamenza de besos La quieta está buena, el pa' ver y pa' bailar, que dime si tú estás solera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila y la cancha, vamos a limpiar Fregame, prende, camina, la alza y chale, chale No fuimos calientes, no fuimos calientes No fuimos calientes, no fuimos calientes Sí, 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 síguelo, sí, sí, síguelo No me, no, 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 no No fuimos calientes, no fuimos calientes